¿Cómo están mi gente? Un saludito, miren, un consejo para las personas. Hoy en la mañana me tocó ver a un colega, un compañero que conozco que se le cayó un rollo. Y hago este video porque en ocasiones vienen personas, me ha tocado ver muchas personas que de repente traen flatbed pero nunca han cargado un rollo. Y los anda uno viendo batallar, ¿verdad? Los anda uno viendo pues que hace falta saber, ¿verdad? Y en ocasiones pues por más que amarremos diferentes tipos de cargas, no sabemos amarar todo tipo de cargas, ¿verdad? Los rollos son muy delicados, ¿por qué? Porque el rollo simple y sencillamente es una rueda, es una rueda de alto peso, ¿verdad? Como esta rueda que está aquí arriba, esta rueda pesa 20 toneladas, un equivalente a casi 45 mil libras, ¿verdad? Y hay cositas que cuando llegamos a las básculas o nos para un policía, una inspección, hay cositas muy pequeñas, pero cositas muy pequeñas que te pueden meter en un problema muy grande, ¿verdad? Como el colega este que se le cayó el rollo en la mañana, sufrió un accidente, un carro le pegó aquí en el costado y el rollo se cayó por fortuna. Iba a muy baja velocidad el camión y el rollo se fue hacia la canaleta de la orilla de la carretera, no chocó ningún otro vehículo, ¿verdad? Pero ese rollo en cuesta abajo puede ser un arma muy peligrosa, ¿verdad? No hay de dos, mis amigos, la única, lo único que pasó fue que el rollo iba mal amarrado, iba mal amarrado porque así sea muy fuerte el golpe, el rollo se debe de mantener en su posición, ¿verdad? Como pueden ver traigo un protector de cadenas, un protector de cadenas, aquí de este lado traigo una cadena cruzada hacia el lado opuesto, acá a ver si el sol no pega mucho, miren, cruzada el lado opuesto, ¿verdad? Este es un rollo que se llama suicida, como está acomodado de una manera suicida, suicida no puedes cruzar cadenas, no puedes cruzar ninguna cadena. Si llevas una cadena cruzada, la que sea, te las van a quitar las dos cadenas, la falta de una cadena es alrededor de 150 dólares la multa, más 1500 dólares de multa para la compañía, ¿verdad? Y esa multa no la va a pagar la compañía, la vas a terminar pagando tú, ¿verdad? Aquí en la rosca, mis hermanos, aquí en la rosca no podemos tener más de una pulgada, no podemos tener más de una pulgada de abierto de rosca, mucha gente no sabe eso, la multa por traer más de una pulgada abierta de rosca, son 500 dólares para ti, son casi mil dólares para la compañía, deben de ir enganchados en el puro centro, las cuñas traen una hindidura en el puro centro y aquí es donde deben de ir enganchados. El protector de cadena, de repente hay policías que si se fijan en eso, de repente hay policías que no se fijan tanto, pero hay lugares donde si no le pones el protector y el plástico, simple y sencillamente con que el plástico esté dañado, con eso ya no te recibe la carga, ¿verdad? Por cada 9200 libras de peso, que pesa el rollo cada 9200, es una cadena cuando menos. Si es un rollo de 10.000 libras, tienes que ponerle dos cadenas, no le puedes poner nomás una, tienes que ponerle dos cadenas mínimo. Y las cadenas se deben de amarrar aquí al centro y aquí al costado. Centro, costado, costado, de repente me toca ver personas que amarran las cadenas desde por acá, desde por acá llevan la cadena muy atravesada hacia allá y esa cadena tampoco no te cuenta, ¿verdad? Este es un rollo, como les hago menciones, es un rollo suicida, en otra ocasión les hago un video con un rollo chat gun, el sudasai, este es un sudasai y un suicida, ¿por qué se llama suicida? Porque de la forma que está en una frenón, el rollo se va a girar y va a ir a terminar a la cabina y con suerte se detenga en la cabina, con suerte se vaya hasta abajo hasta el piso, ¿verdad? Entonces mis hermanos, recuerden, por cada 9200 libras de peso es una cadena, si el rollo pesa 10.000 libras deben de llevar mínimo dos cadenas. Mucha gente no le pone atención a la cadena esta de arriba que va cruzada, mucha gente no le pone atención, pero créanlo, parece que no, pero esa cadena ayuda. Y esa cadena te la cuentan igual, me han parado varias veces en las inspecciones, me ha parado varias veces el DIOT y esa cadena me la cuentan igual, como si fuera una cadena aquí adentro, ¿verdad? Lo que no te cuentan igual son las bandas, en los rollos no puedes meter bandas, de repente te encuentras personas que llevan bandas, no puedes meterle bandas al rollo. Hay gente que, una vez me dijo una persona, que el policía le había dicho que cualquier cosa que llevaba le contara, ¿no es cierto? Debes de llevar, porque ellos tienen un libro así de grueso, un libro así de grueso, y de ese libro no se salva nadie. Así de grueso está el libro, las personas que nos han parado, conocemos bien ese libro, porque cuando el policía es quisquilloso, de ahí saca todas las multas y todos los warnings que te pueden dar, ¿verdad? Pues aquí andamos echándole ganas a todos, ojalá que el video les ayude en algo, mis hermanos, aquí estamos amigos y servidores de Santiago Olera, como siempre, mostrándoles un poquito del día a día, que Dios me los bendiga y hasta pronto. ¡Gracias!